Me empiezo para ayudar a un actino Hay una escena de voz a la noche Y no se me pierde la vecina Amor, no hay larga un nuevo Que te va un primer beso Y no hagas que me pierde Pero en tus colores y todos mis sentidos Estaré ahora de tanto amor Y no hagas que me pierde la vecina Y no hay larga un nuevo De tus hijos para ti Y no hay larga un poco de corazón Puedes hacer Lo que quieras conmigo Siento que tú me querías Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche Te quiero vivir En mi las calles En mi mi doce En mi la mi En mi corazón 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 Tengo aquí Música ¡Vamos! Con cada vez que Dios, el cuero es que empiezo, viento y fresco, pero no es algo tan lejos. No es fácil, te lo estés aquí, aún así, puedes hacer lo que quieras de mí. Yo siento que tú me querí, como yo te quiero, acuérdate a mi lado, esta noche te quiero vivir. No es fácil, te lo estés aquí, aún así, puedes hacer lo que quieras de mí. No es fácil, aún así, puedes hacer lo que quieras de mí.